Gocia la asubilación, falo. Aquello ya pasó. ¡Será pa' ti! Pa' mí la vida de presubilado no vale un pijo. En la mina teníamos un código de honor. Tú cúbreme a mí y yo cúbrote a ti. ¡Pero aquí no! Y es el último de una élite. Nulu termina esa sina. ¡Aquí llena que pasar! Maneceaba excavadores, dinamita, milenta de perres en maquinaria. Y aquí no me dan trabajo ni de portar una ñocle. Ni eso, me cago en rol. Ni eso. ¿Dónde están todos, Joselín? ¿Dónde están esas gente? Tenía amigos en el pozo de María Luisa. En el pozo de Nicolasa. ¡Buenas gente! ¿Dónde están ahora, eh, Joselín? ¿Dónde están? ¡A que ya no te acuerdes de ellos! Chichi y yo solíamos ir a tomar sidra en los descansos. ¡Chichi era del Sporting y yo del Oviedo! ¡Era forofu de Kini y de Ferrero de Joaquín! Y decía que un día debemos ir juntos al molinón pa' ver un derbi. Y ya vemos yo y Chichi en un bar de turón. Y aparece un guaje con una carta y di... ¡Tienes correo, Chichi! Y yo digo... ¡No! Y el guaje insiste y Chichi dice... Voy a la barra por un par de sidres y cuando vuelvo la carta llena de despido, ¿oíste? Y Chichi ponse a llorar y... Y a mí caen se me les botellas al suelo y quedo cubierto de sidras. ¡Sidra por todas partes! ¡La madre, los cristales y su puta madre! ¡Yo intento consolar a Surde, pero no puedo! ¡Queda en la puta calle con Mujer y tres fíos! Y Surde di... ¡Quiero ir al molinón! ¡Quiero ver su gana al Sporting! ¡Quiero ver a Kini y a Ferrero! Y di lo una vez y otra vez. ¡Quiero ver al Sporting! ¡Quiero ver al Sporting en primera! ¡Pero ya no juega en primera! ¡Ya no! ¡No juega en primera! ¡El Sporting lleva diez largos años en segunda! ¡Y el Oviedo... ¡El Oviedo me lloró un falar! ¡Joselín! ¡Volveremos! 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 ¡El Sporting!